El Honorable Cabildo de Reynosa tiene el honor de invitarte a la sesión solemne en la que rendirá protesta el Republicano Ayuntamiento 2018-2021, que presidirá la doctora Maquister Ortiz Domínguez. Te esperamos este domingo 30 de septiembre en punto de las 19.30 horas. Estaremos en la Plaza Principal Miguel Hidalgo. Te recuerdo, domingo 30 de septiembre en punto de las 19.30 horas. Te esperamos.